¿Cómo están amigos? A todos ustedes que me han escrito sobre tener problemas de sueño, problemas de insomnio, especialmente durante la pandemia, les quiero decir que no solo como doctor, pero como persona, como amigo de ustedes, los entiendo a la perfección. Algunos de ustedes quizás han leído mis libros en los que yo he dicho que por mucho tiempo he sufrido insomnio. Gracias a Dios llevo años en que lo he podido controlar bastante bien, pero desde que me acuerdo siempre se me ha hecho difícil dormir. Doy vueltas en la cama, puede ser que vea a las 3 de la mañana y no me duermo. Y gracias a Dios, con el tiempo, con trabajo, esfuerzo, conocimiento y algunas ayuditas de Santos Remedios, he podido mejorar y quería compartir con ustedes cuál es esa rutina, cómo yo lo he hecho, porque a lo mejor a ustedes les puede ayudar. Yo creo que lo más importante es la higiene del sueño. Si usted es esa persona que va a su cuarto, sigue trabajando en el cuarto, sigue utilizando el teléfono en el cuarto, tiene su cuarto con múltiples usos. Eso simplemente nunca le va a funcionar. Hay gente que podrá trabajar y hacer cuanta cosa se imagina en el cuarto y pueden dormir, pero para nosotros que padecemos de insomnio, si usted no reserva el cuarto para dormir y para la intimidad con su pareja, se le va a ser bien difícil, muy, muy difícil. Una de las cosas que yo hice, que hacía antes, siempre estaba leyendo artículos científicos, siempre estaba escribiendo, contestando e-mails, a veces cuando tenía que escribir libros, estaba revisando cosas y lo dejé de hacer. Entonces, una de las cosas que tiene que hacer es esa. Tiene que eliminar esos usos o mal usos de su cuarto y de su espacio. Otra de las cosas que tiene que tratar de hacer es irse a dormir más o menos a la misma hora y levantarse más o menos a la misma hora. Nosotros, el cerebro es un órgano de rutina. Nuestro cerebro tiene que entender esa rutina para que a la misma hora, todas las noches, nos dé sueño. El hacer ejercicio todos los días es bien importante. Libera endorfinas, nos da un sentimiento de bienestar y nos ayuda. Entonces, hacer ejercicio es importante, pero ojo, tengan cuidado porque, por ejemplo, cuando yo hago ejercicio demasiado tarde, si lo hago a las 7 de la noche, 7 y media de la noche, puede ser que tenga el efecto opuesto. Y entonces, me resulte difícil dormir porque todavía tengo la adrenalina demasiado alta. Traten también de no comer tan cerca de irse a dormir. Si comen, digamos, a las 7 de la noche, traten de irse a la cama quizás 9 y media de la noche para que puedan hacer toda la digestión y no les dé reflujo y acidez. Traten de evitar el alcohol en la noche porque el alcohol a lo mejor le ayuda a inducir el sueño, pero la calidad de sueño va a ser horrible. Mantenga una temperatura fría en el cuarto. Obviamente no fría, que sea incómodo, pero fría. Cuando hay calor, hay estudios científicos que demuestran que es más difícil inducir al cuerpo a dormirse. Si va a poner la televisión, ponga algo gracioso, no ponga noticias, ninguna película de drama ni de acción ni nada, porque va a ser difícil. Fíjense, yo uno de los trucos que yo hago, yo veo el mismo programa Seinfeld, un programa que me encanta de los años 90. Veo el mismo programa todas las noches, aproximadamente a las 10 y media, 11 de la noche, y ya mi cerebro sabe que cuando eso aparece en la televisión es a dormir. Finalmente, cuando lo necesito, uso dos Santos Remedios. Uso esta fórmula para dormir de Santos Remedios, que tiene melatonina, tiene valeriana, tiene camomila. También a veces utilizo el té de pasiflora de Santos Remedios. Y si usted tiene estrés, puede utilizar el Ashwagandha de Santos Remedios. Eso es un paquete saludable que se llama Para Dormir y para Combatir el Estrés. Si le interesa utilizar eso, además de todos esos cambios en el estilo de vida que les dije, vaya a misantoremedio.com o llame al 1-855-736-3346. Y ahí puede conseguir ese paquete saludable para dormir y para manejar el estrés. Ojalá les funcione, trátenlo. Esto es cuestión de costumbre.